Elijo ser la noche que quieras pasarla bien Y elijo ser el bosque donde te quieras esconder Prefiero que decidas todo lo que quieras decir Decime que estás fría y yo te abrigo hasta derretir Elijo ser tu espacio donde te recibís Y elijo ser las alas que te le ven al dormir Si me dan el fin, ¿qué más podría pedir? Solo un día tu poses todo lo que quiero para mí Y si las cosas también quisiera mirarte bien Y saber que hay en vos todo lo que por ti pasó Elijo ser la noche que quieras pasarla bien Si eliges un lugar donde el tiempo no está Si eliges un lugar donde te pueda esperar Donde estemos bien si me dan A elegir qué más podría pedir Solo un día tu poses todo lo que quiero para mí Y si las cosas también quisiera mirarte y saber Que logré próximos todo lo que por mí pasó Y si las cosas también quisiera mirarte